estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete saludos y eso es un chichín que quedó ay mi madre yo te he querido que son dos o tres que hay pero vea hay más gupi que goyfi hay santísima ay como diga eso santísima ese será el hombre o el macho hoy si encontramos una hembrita entre todos estos machos si tú quieres podemos buscarlo allí directamente que está más fácil de ver en la pecera eso no importa es de todo lo mismo yo digo de las rojas de las hembras rojas 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 yo veo ese por ejemplo ahí no sé ese es un machista de donde salió no sé descendencia ahí no sé si fue de los miran otra es la pecera en serio voy a montar eso mi gente ahí ve minado de huevo de caracol manzano vean una capa de huevo de caracol manzano que hay ahí ve ellos le van a poner todos los huevos ahí todos los huevos se lo comen los huevos si todas las cosas que hagan para allá se lo comen los huevos no se lo comen los huevos si la voy a poner los huevos vamos a ver venga 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 no lo dejes lo bonito no lo dejes tú 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 bonito no pues es para que se vean las cosas no necesito que yo me ayude a los peces yo me meto todo, yo limpio y puedo ir meterme de mano yo no voy a meterme todo eso estamos buscando líneas, líneas para ser pais de líneas bacanas me dice a hembre por ejemplo ya está la área así pero... el tiro de aquí hemos sacado todas las razas mi gente porque el metro ya tiene esto aquí y ni sabe que es lo que tiene ahí no de verdad, de verdad, yo ayer me sorprendí que había tantos guppis yo me hice a llevar una hembrita roja aquí para ponerse las colitas rojas mi gente que normalmente hay una sola hembra ahí allá, normalmente hay una sola hembra las colitas rojas los fresitas, los famosos fresitas bueno, no es un macho fresito ese que está ahí se lo voy a ir ahí ahora yo voy a poner loco ahí con la bomba prendía si, yo la prendía ahora porque... vamos al mambo bueno mi gente, aquí llevamos los colitas rojas ya lo conseguimos aquí en el criadero de maestro barrio conseguimos voy a ponerlo aquí ahí conseguimos los guppis fresitas mi gente bueno ese machito me lo voy a llevar ese no es de la raza de los fresitas por aquí tenemos un machito fresita y dos hembras tres hembras tenemos ahí ya, no se ve muy bien aquí no se si pueden verlo ahí hay una contembrita ahí colitas rojas, vamos a ver si sacamos los fresitas con eso mi gente y dios carajo ven ellas pueden salir bueno, si pueden apreciarlo ahí con la colita roja vamos a ver si sacamos los fresitas mi gente que están extintos ahora mismo lo ocupo y fresitas vamos a ir sacando líneas ya tenemos los tenemos Dumbo tenemos fresitas tenemos fresitas tenemos fresitas tenemos cobra tenemos eh Dumbo repartir tenemos coil tengo los Winwins con la cola blanca y ya tenemos los los panos también ya ustedes saben mi gente vamos a ir a abrir líneas bacanas para el criadero de los peces sabias ya yo me acuerdé el video ahí mi gente pero vean como esta eso vean ay santísimo minado 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 de los mollis minado de los mollis jesús santísima que más nada yo también y eso es el metro de la gente le pusiera asuntos como está eso es verdad que están ahí ya al abandono tanto asunto y nos mandan y le eche maestro la la mezcla que tiene aquí de tiene tu bife ojo de la comida de tilapia como así mismo la tengo yo también copiando el maestro ari te saca que copiar lo bueno claro tomo lío hay que copiar lo bueno miente pero como pueden ver aquí aquí hay guppi ahí pues se moli también así mismo lo tengo ya en el acuario porque hay que copiar lo bueno lo que uno sabe que se le va a dar eso es lo que uno tiene que copiar miente lo que uno ve que funciona es lo que uno tiene que copiar vean que manada miente es su santísima esto está full esto está full miente de aquí fue que sacamos los guppi macho los bonitos yo tengo allá es que hay que ir llevando